En días pasados, Sujin compartió en el último de sus videos la razón por la que Chingu Papá no vendría a México, ya que había recibido muchos comentarios negativos y ella decidió aclararlo todo. En el video reveló que su papá habría sufrido una morragia cerebral y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Afortunadamente salió bien de la operación y estaba recuperándose, aunque Sujin estaba muy preocupada por él. En estos días la influencer recibió la placa de los 10 millones de suscriptores y compartió el momento con su papá que ya había salido del coma y está recuperándose de manera satisfactoria. En las imágenes que compartió la coreana pudimos ver a un papá muy emocionado por los logros de su hija y que trataba de recuperarse pronto. Sujin agradeció el apoyo y las oraciones de su comunidad, que no la dejaron en ningún momento. Gracias a Dios también, que está mucho mejor, mucho mejor está practicando a caminar, ya puede comer poco a poco, este, ya. Ay, pero hoy, milagro.